Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo las suscripciones del mes. Así que señores, vamos a empezar. Ay Dios mío, señores, que, de verdad, que frío. Bueno, ya sabrán porque tengo el ojo rojo, porque me estoy dando, me estoy dando, porque me pica, fijaos, señores, hace demasiado frío. Me acabo de quitar el pluma para grabar, porque es que el pluma hace demasiado ruido. Señores, pero de verdad, hace un frío aquí en Sevilla. Yo no me imagino a la gente del norte de España cómo tiene que estar pasando frío. Yo quisiera ahora mismo estar, qué sé yo, en México, por ejemplo. De hecho, un saludito a la gente de México, porque cada vez son más y más los mexicanos que me ven. Uno de los países donde yo quisiera ir es a México. Pero sinceramente les digo, yo quiero ir a México a conocer, pero sobre todo a la gastronomía, a comer. También, porque, mire, yo siempre he pensado cómo en los taquitos al pibil o a la cochinita pibil, que siempre escucho que dice, y los taquitos al pastor. Yo quisiera probar eso, de verdad. Bueno, voy a dejar eso hasta ahí. Saludos a México. Vamos a dejarlo hasta allí porque me da hambre. Bueno, como pueden ver, yo tengo la suscripción de Bobsy Charm y la suscripción de Morphe, que me llegaron, aquí están las tijeras, que me llegaron. Estas corresponden al mes de noviembre. Y bueno, empiezo contándoles que Morphe es una suscripción mensual de 21, 21, es que siempre se me olvidó. O es 21 o es 25. Se los voy a dejar en la cajita de información. Donde te traen, dependiendo de la gama de ese mes, te traen de 3 a 8 brochas. Todos los meses cambia porque todos los meses te mandan una gama diferente. En la cajita de información, como siempre les cuento, les voy a dejar un link directo a Morphe, por si desean suscribirse por allí. Si te suscribes por ese link que te dejo en la cajita de información, tanto ganas tú como ganas yo. ¿Por qué? Porque a ti, por ser tu primera suscripción, te van a dar, a modo de bienvenida, una brochita. Te van a mandar las que toquen en ese mes y te van a mandar una brochita extra. Y a mí, por supuesto, como siempre les digo, me dan puntos. Bueno, vamos a ver. Yo nunca sé qué es lo que viene. ¡Oh! Ya veo qué es lo que viene. Vamos a ver este... ¡Upa! Este mes me mandaron 5 brochas. Pero... ¡Miren esta! ¡Qué grande! ¡Wow! ¡Madre brocha! Me mandaron 5 brochas y aquí están 6 de brochas. Es lo que dice aquí. ¡Miren qué bien! Y bueno, vamos a empezar con la primera, que es la M707, que es una brocha ovalada que es para la base. Mirenla allí. No la voy a abrir porque yo con este tipo de brochas no me llevo, de verdad. O sea, yo este tipo de brochas lo intento, pero realmente, señores, no. No puedo, no sé, no sé usarlas. Y para ponerme base con esta brocha, como que no me entiendo. Como pueden ver, esta es la M707 y es para la base. La siguiente brocha que veo aquí es esta. Esta está pegada. Es esta que tenemos aquí. Esta es la M554 y esta es una brocha para sellar y es para justo debajo de la ojera. Mirenla allí. Bueno, justo debajo de la... Bueno, sí, en la ojera. No, justo debajo. Justo debajo del ojo. Como pueden ver allí, esta es una brocha también ovalada y es de la que usamos para sellar aquí. Tampoco la voy a abrir porque tengo de esta, entonces no es justo como abrirla. Bueno, la siguiente brocha que me viene es esta que es la 322 y esta es una brocha, le llaman ellos como apuntadora, que es obviamente para los detalles. Y obviamente esta sí me gusta, sí me gusta y de verdad que yo las uso bastante. Mírenla allí. Es que suavecito tiene el pelito. Y M322, mírenla allí. Esta está bastante bien porque con esta uno se puede hacer detallitos y cositas debajo del ojo, etc. Así que esa la tenemos por allí. Bueno, la siguiente que tenemos por aquí es la M160 y esto es una brocha angular. Y bueno, yo creo que tengo esta misma brocha. Déjenme, vamos a rectificar. A rectificar, no. A verificar. Yo creo que es esta. No, bueno, esta se parece pero esta no es de Morphe. Bueno, pero tengo seguro que alguna parecida tengo. Así que esta también la vamos a... Esta se parece pero esta no es. No. Bueno, estas señores también las vamos a dejar, las vamos a guardar para algún sorteo. Déjenme ver que la vean bien. Es angular. Las vamos a dejar para algún sorteo porque no la vamos a tocar. Y bueno, y ya para finalizar, esta es la M143 Deluxe. Es un abanico, un abanico suave, como lo llaman ellos. Vamos a ver. Miren qué grande. Ay, Dios. ¿Cómo abre esto? ¿Cómo te abres? Ok, mírenlo allí. Wow, qué abanico. Señores, esto es un señor abanico, eh. Esto, bueno, esto es para ponerse el iluminador, mi amor. Bueno, en todo el rostro, básicamente. Yo no tenía ninguna brocha en abanico tan grande. Esta me gusta. De hecho, he visto que hay gente que agarran este tipo de brochas como para terminar de unificar lo que es el iluminador con el contorno y con el colorete. Y entonces, bueno, se hacen como así. Así que, bueno, esta sí me gusta. Esta me la voy a quedar. Así que, nada, estas son, señores, todo lo que me vino en la suscripción de Morphe de este mes de noviembre. Y ahora vamos a pasar a Bob C. Sharp. Que si lo notan, Bob C. Sharp, su cajita, el tamaño de su cajita cambió porque ahora van a venir muchos más productos. Cam aumentó de 21 dólares a 25 dólares. Pero esa es la razón porque van a venir muchos más productos y, bueno, está muy bien. Bueno, aquí está y la cajita se... es así, ¿verdad? Aquí está el panfleto donde te dice el precio de cada uno de los productos. No, esta no es. Sí, está así. Yo decía, bueno, pero esta no es. Sí es. Lo que pasa es que ahora viene... ¿Ves? Ahora viene como más grande. Bueno, y vamos a empezar, señores. Bob C. Sharp está implementando esto de... Ellos están mandando mini tallas de diferentes productos, hablando en cuanto a base, corrector, para que nosotros descubramos cuál es nuestro tono. Entonces ya ellos, digamos, van a tener una base de nuestros datos. Y cuando vayan a mandar un corrector, por ejemplo, este es de Pretty Bulgar, entonces yo les digo, mira, de estos cuatro, a mí me parece que yo puedo ser... No sé, me parece que quizás puedo ser el número dos. No estoy muy segura. Entonces ellos ya lo tienen en su base de datos. Eso está bastante bien porque se interesan por el consumidor. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero que veo aquí, señores, son estas brochas de Bob C. Sharp, que ustedes habrán visto por activa y por pasiva. Son dos brochas que son exclusivas de la marca. Y mírenlas allí. Yo las he visto en todos los videos, ha habido y por haber, de Bob C. Sharp. Y hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Yo las noto como muy densas. Quizás para poner base podría ser. Las noto como muy densas. Bueno, esta está un poquito más floja. Quizás para hacer el contouring. Bueno, habrá que probarlas. Y dice que... Vamos a ver, vamos a ver. Dice que esto es un set de dos brochas para crear un look. Totalmente de lujo. La brocha grande tiene múltiples propósitos. Dice que es perfecta para aplicarse productos en líquidos, en crema y en polvo. Y por supuesto, el uso principal es para las bases y obviamente para difuminarla bien. Bueno, y ella dice que sí, que puede ser utilizada para hacer lo que es el contouring. La verdad es que... Sí, podría ser. Habrá que probarlas porque la grande la noto como muy, muy densa. Pero bueno. Bueno, lo siguiente que viene aquí... Uy, este color me gusta. Lo siguiente que viene aquí es de Dose of Colors. Esto es un labial líquido en acabado mate. Y dice que es un acabado que va a enriquecer tus labios con color. Y dice que después de unos minutos, pues lo vas a sentir o vas a ver lo que es el acabado mate. Pero es un mate confortable. Aquí dice que me tocó el color Nude Mood. Y lo que veo en la cajita me gusta. Mírenlo allí. Les voy a enseñar el color. Como pueden ver. Y, y, y... Este color está... Como que no es lo mismo que veo aquí. Pero bueno, ya lo abrí. Vamos a hacerle un swatch. Podría ser, podría ser. Habrá que ver si este color me queda bien. Porque una cosa es el swatch en la mano. Y otra cosa es el color en el rostro. Y no estoy muy segura. Pero bueno, vamos a ver. Porque yo quisiera tener un color, un labial de Dose of Colors. Y todo lo que me mandan son... Señores. Y una cosa que yo quería... Ay, espérense. Pues yo no les he dicho el precio de las cosas. El precio del set de brochas de Morphe... De Boxy Sharm, perdón. Es de $35. El precio del labial es de $18. Y ahora viene este serum que es antioxidante. Que viene con antioxidante. Y viene con aminoácidos que son nutritivos para tu piel. Y para el cuidado de la piel. Mírenlo allí. Yo quería esto. Había esto y otro producto. Yo realmente quería el serum. Ustedes saben que yo, mi amor, lo que estoy es en serum. En hidratación. Y en eso es lo que yo estoy. Ahora con este frío. Dios mío. Bueno, mírenlo allí. Esta es de la marca... Kyprys. Kyprys. La verdad es que yo esta marca no la conocía. Mírenla allí. Y realmente quería el serum. De verdad que... Sí. Huele como así, como a ramitas, a cosas naturales. Y el precio de este... De este serum es de $90. Señores, $90. Madre de Dios. Pero yo tengo que buscar esta marca. Porque yo no conocía esta marca. $90. Bueno, $90 cuesta el serum. Gracias a Dios que me lo mandaron. Vamos a dejarlo por allí. Bueno, y ya... Ay no, me mandaron otra cosa. Pensé que lo que quedaba era la paleta. Lo siguiente que me mandan son unos Star Eyes. Y estos son... Bueno, un set de dos mascarillas. Y dice que esto es perfecto para la circulación de los ojos. Son dos mascarillas que se ponen en el área de los ojos. Y bueno, esto lo que hace es relajar. Te ayuda con lo que es las migrañas. A suavizar lo que son las líneas de expresión alrededor de los ojos. Y te va a ayudar para que tengas un mejor... O sea, para que tus ojos tengan un mejor descanso. Esto habrá que probarlo. Aquí dice Eyes, pero será... Bueno, sí. Es de los ojos. Yo he visto gente que le ha tocado una, pero es completa. Y no sé si es de esta misma marca. Pero bueno. Habrá que probarlo, señores. Porque yo esta marca tampoco la conocía. Pero bueno. Eso es lo bueno de estas cajitas. Que uno siempre está probando cosas nuevas. Y descubriendo marcas nuevas. Bueno, el precio de esas dos mascarillas es de $10. Y señores, ya para finalizar. Miren lo que viene aquí. Viene esta paleta, la Thunder. De Christine Dominique. Esto es una YouTuber que se ha tocado su propia marca. Y la verdad es que a la marca le va bastante bien. Y ella, en colaboración con Bobsy Shams. Hizo lo que es esta paletita en especial para Bobsy Shams. Qué bonitos los... Señores, miren qué bonita es la paleta. Bueno, ustedes la habrán visto por activo y por pasiva. Pero qué bonitos los colores. Y qué bonita la paleta. Yo tengo que decirles que yo, viendo videos y cosas. Decía, Dios mío, esa paleta es polvosa. Porque siempre veía esto aquí en rosado. Y yo decía, Dios mío, esa sombra es la problemática. Decía yo. Porque siempre en todas las paletas que veo, esa sombra está ahí como... Lo que es el godet está sucio por todos lados. Pero no es el diseño de la caja, señores. Es diseño de la caja. Me gusta la paleta y he visto swatches de la misma. Y la verdad es que se ven bastante bien. Estos colores están fabulosos. De verdad que está bastante bien. Así que nada. Bueno, esta la vamos a dejar por allí. Yo no tengo ninguna otra paleta de la marca. Pero esta la vamos a dejar por allí. No la vamos a tocar por ahora. No voy a decir que la voy a dar un sorteo. Pero tampoco voy a decir que la voy a tocar. Vamos a dejarla por allí. Porque nunca se sabe. Así que nada. Hasta aquí el video de mi señores. Estos fueron todos los productos que me llegaron. La verdad es que estoy bastante contenta con la Bobsy. Lo único que no me gusta es el color de la vida. Es que no sé si me funcione a mí. Sinceramente no sé. Pero bueno, ya veremos las brochitas. Ya veremos. Porque me causan curiosidad. Aunque no lo sé. Pero también. Ya veremos. Y de las brochas, por supuesto. Me gustan. A mí siempre me gustan las brochas. Hay brochas que ni fun ni fa. Pero hay unas brochas que sí, siempre me gustan. Y también me gusta dejarle brochas a ustedes. Pues para los futuros sorteos. Así que hasta aquí el video de hoy. Como ya les dije. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si no les gustó. Déjenme señores en los comentarios. Si han usado alguno de estos productos. Déjenme en los comentarios. Si quieren que les haga algún video. Con la paleta de Christine Dominique. Déjenme todo eso en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden también compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si usted no se suscrito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Está tardando. En el botoncito rojo que está aquí abajo. Usted le da click. Y se suscribe. También al lado. Es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. 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 Gracias.